Así es, vamos a seguir desarrollando los temas. Hay algunos polémicos, no tanto como este que está abordando Sergio y nosotros mismos, pero la polémica está dada por la apertura de los casinos en Santa Fe, porque a partir de mañana pueden volver a abrir sus puertas bajo ciertas restricciones. Claro, ¿cómo vuelven? ¿Vuelve el casino? Acá en Rosario mucha gente se pregunta. Hola Ivana, buen mediodía. Hola Ivana. Sí, Ana, ¿cómo están? Buen mediodía. Sí, vuelven los casinos. Ayer el gobernador firmó el decreto correspondiente, autorizó después de nueve meses la reapertura de las salas de juego. Hoy ya desde las nueve de la mañana abrió el casino de aquí de la ciudad de Santa Fe. Mañana sucederá lo propio con los casinos de Melincué y de Rosario. Y ustedes lo decían, abren, pero con el cumplimiento de estrictos protocolos, con algunos condicionamientos también. En primera instancia lo que hay que decir es que, bueno, tanto el apostador como el empleado van a tener que desde ya estar siempre con barbijo. Se tiene que cumplir todo un protocolo de higiene cuando se ingresa, toma de la temperatura, sanitización de manos y también de pies. Se hace un registro con los datos personales de la persona que ingresa para jugar. Tiene que ser desde ya mayor de edad. Una vez que ingresa a la sala de juego, bueno, solo podrá hacerlo y apostar en las máquinas que están habilitadas, porque ese es un dato no menor. En realidad los casinos abren, pero solamente permitiéndose el 50% de la capacidad lúdica de cada casino. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que se pueda ocupar el 50% de la superficie de la sala de juego. Quiere decir que si un casino tiene, por ejemplo, mil máquinas para jugar, jugar con el 50% de esa capacidad lúdica va a implicar poder habilitar 500 máquinas. Entonces, eso es lo que se procura, distanciamiento entre máquina y máquina, solamente máquinas tragamonedas, nada de paño, nada de cartas, nada de ruleta. La persona va a poder apostar y jugar por un tiempo indeterminado, no va a tener un lapso de tiempo que cumplir. Eso sí, se le recomienda no circular dentro de la sala de juego, se le recomienda no estar de máquina en máquina, porque una vez que ese apostador la dejó, esa máquina es desinfectada y solo recién puede pasar otro. Estas son algunas de las precisiones, algunos de los detalles que se han tenido en cuenta, sobre todo en los protocolos, para garantizar seguridad sanitaria. Pero conversábamos tanto con las autoridades del casino de aquí de Santa Fe como de la Lotería y ampliaban algunos detalles con esta nota. Más de 500 trabajadores que hacemos Casino Santa Fe podemos volver a desempeñar nuestras actividades. Obviamente bajo un protocolo muy estricto que fue desarrollado tomando las mejores prácticas a nivel mundial de lo que es la industria del casino. y avalado por las autoridades, tanto provinciales como nacionales, tomando las mejores prácticas para poder generar un ambiente seguro para nuestros clientes y para nuestros trabajadores. Ese protocolo, los puntos principales, están basados en que tenemos una capacidad limitada de cantidad de posiciones de juego, al 50%, es decir, se ofrece solamente el 50% de las posiciones de juego. No se ofrecen solamente las máquinas tragamonedas, los slots, sin por el momento habilitar los juegos de mesas y de paños. También buscando respetar el distanciamiento de dos metros, que es la premisa principal, y sanitizando constantemente todo lo que son superficies de apoyo donde la gente puede tocarse, realiza una sanitización constante. También hay un control estricto en el ingreso, donde se controla que los clientes puedan venir con tapabocas, se realiza un registro de datos para seguir la trazabilidad de ese cliente frente a cualquier inconveniente, y se realiza sanitización de manos, de calzados, etc. Aparte, bueno, obviamente de tener aforo en los distintos espacios, en los sanitarios, en los distintos lugares, siempre con el objetivo de lograr este distanciamiento mínimo de dos metros entre los clientes. Casino Rosario está abriendo mañana, y Melincue abrí hoy. Bien. Por ahora, ¿sólo máquinas tragamonedas? ¿Hay idea de cuándo se podrían recuperar los otros juegos, o todavía ni estimación? Por ahora, los tres casinos solamente con máquinas tragamonedas, y a medida que vaya evolucionando la pandemia, se irá abriendo, pero no es decisión de lotería, sino de protocolo y de las autoridades nacionales. Marcos, imaginemos el momento en el que el acostador ingresa, ¿se le asignó una máquina determinada? ¿Puede cambiar de máquina? ¿Tiene un tiempo determinado para jugar? La persona va a encontrar dentro de la sala señalizaciones de aquellas máquinas que se encuentran aptas para jugar, que se encuentran ya sanitizadas con cartelería. Lo que no se puede hacer es quedarse parado en el complejo, observando cómo juegan otras personas. Tiene que dirigirse a una posición de juego, no puede estar circulando innecesariamente para justamente asegurar ese distanciamiento. ¿Hay alguna restricción en el ingreso para las personas mayores de 65, teniendo en cuenta que son consideradas personas o dentro de las personas de grupos de riesgo? No, no está definido un límite de edad según los protocolos. Es una disposición que en la mayoría de los países del mundo no se está utilizando, la restricción por edad. Bueno, estos son algunos parámetros, Ciro y Ana, que se han tenido en cuenta para poder permitir la apertura del casino. Sobre todo, insistir en esto, se habilita el 50% de la capacidad lúdica de cada casino. Insisto, si el casino Santa Fe tiene mil máquinas, bueno, solamente habrá funcionando 500. Estarán de alguna manera indicadas aquellas que se puedan utilizar porque ya han sido desinfectadas y demás, el resto estará directamente apagada. Solamente máquinas tragamonedas. Personas mayores de 65, aun cuando son consideradas en el marco de la pandemia, personas de riesgo pueden jugar. No está prohibido, se apela desde ya a la responsabilidad de cada uno. Y un dato también que quizá puede generar por allí algún tipo de preocupación o duda. ¿Qué sucede si va mucha gente de pronto a jugar? Porque si de pronto vos tenés solamente la posibilidad de ocupar el 50% de tu superficie lúdica o capacidad lúdica, bueno, ¿el resto qué hace? ¿Ingresa? De todos modos, ¿espera fuera en la cola? Bueno, yo les debo decir que hoy vino muy poca gente a jugar. Estuvimos aquí desde temprano y en dos horas más o menos habían ingresado apenas unas 60 personas. Esto seguramente se irá incrementando porque en realidad también depende mucho de la difusión. Pero en caso de que hubiera más gente de la que pudiese ingresar porque esa superficie ya está cubierta, lo que se va a hacer en este casino en particular, después cada casino definirá de alguna manera su particularidad, este casino lo que va a hacer es, a la persona que está en la cola se la registra. Y se la invita a pasar a un centro de convenciones donde va a esperar sentada. Obviamente, silla de por medio entre cada uno de los ocupantes y en la medida en la que un apostador se va, ingresará el restante. Eso es lo que se ha pensado y diseñado para el casino de la ciudad de Centrafé. Puede que el de Rosario tenga otra metodología, pero por lo pronto lo que se ha pensado para esa suerte de espera del que no pudo ingresar, porque ya la capacidad lúdica está colmada, es a guardar en un centro de convenciones con, bueno, el respeto de la distancia debida y, bueno, con el tiempo también necesario y suficiente hasta que un apostador se vaya, porque no hay límite. La persona que apuesta puede hacerlo todo el tiempo que quiera. Eso sí, en la misma máquina ir respetando la distancia. Bueno, es también mucha experiencia que de alguna manera se irá corrigiendo sobre la marcha. Esto se diseñó, se pensó, se planificó y ahora se empieza a aplicar. Ahora seguramente correctivos, que seguramente se irán viendo también a partir de los próximos días. Bueno, lo experimentó toda la gente que fue a Victoria, a Entre Ríos, al casino conocido, que lo tenemos acá, en Victoria el fin de semana, este fin de semana, claro, porque acá también, y eso van a tener que tenerlos en cuenta la gente que lo hace, la gente ve en traffic, alquila, hay gente que te vende, que te vende el viaje, bueno, a día. Eso en tiempos normales. En tiempos normales, y ahora empezó de nuevo. Bueno, entonces, bueno, obviamente salieron las traffic clásicas que van al casino, pero ¿qué pasó? Había una cuadra de más, había una cola de más de ocho cuadras. Así es. De más de ocho cuadras de gente esperando y gente que se tenía que volver porque iba a ser imposible entrar. Van a tener que ver cómo hacen rotar a la gente, porque lo que dice Iván es, no va a rotar, porque si vos entraste y no querés salir, no salís. Claro, claro, no salís. ¿Cómo hacen rotar porque había una cola de ocho cuadras? Bueno, por eso hay que ver cómo funciona, porque también esto en Rosario puede ocurrir. Iván, gracias por el informe desde allí. ¿Vos querés decir algo más? Dale, largalo. Simplemente esto, simplemente esto. Supongamos que la sala está cubierta en su 50% de posibilidad de ocupación. Supongamos que la sala de convenciones donde están esperando los apostóres también esté repleta. Lo que se hace es cerrar el casino. Cuando ya no hay capacidad ninguna de estas dos intereses, se cierra el casino hasta que la situación se normaliza. Y bueno, el que está afuera tendrá que volver en otro momento. Eso es lo que se ha pensado. Bueno, hay que ver acá cómo funciona. En un año que está entregando ironías, es la misma semana en la que muchas escuelas tuvieron el último encuentro semi-presencial con muy poquitos chicos. Y acá hay edades consideradas de riesgo. Muchas personas que van al casino y están dentro de los grupos de riesgo, obviamente se van a cuidar, son los primeros interesados en cuidarse. Pero digo, qué ironía este año y este cierre y también qué necesidad de la gente que trabaja en los casinos de volver a sus puestos de trabajo. Es muy difícil hacer coincidir todo, pero es imposible dejar de señalar esa ironía entre esas dos realidades que conviven. Es muy difícil generalizarlo. Muchas gracias.